asuntos a tratar en esta reunión. Claro que sí, diputado presidente, muy buenos días. Esta es la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Orden del día. Primero, pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Tercero, nombramiento de la persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para su aprobación en su caso. Y cuarto, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Diputado secretario, sírvase a dar cumplimiento al primer orden del día. Señor presidente, el primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar. Diputado Julián Javier Ricardo Magaña. Diputada Cintia Yamilé Millán Estrella. Presente. Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Presente. Diputado Gualdad y Nieto. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputado secretario, sírvase a justificar la inasistencia del diputado Renan Sánchez Tajonar. Habiendo corum, se instala la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la honorable decimoséptima legislatura, siendo las 10.19 horas del día 12 de octubre del año 2022. Diputado secretario, continúa con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para su aprobación en su caso. Compañeras y compañeros diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, cada comisión ordinaria contará con una Secretaría Técnica, cuyo titular será nombrado a propuesta del presidente. En tal sentido, me permito proponer al licenciado Vicente Aguilar Rojas como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Persona que cumple con los requisitos para poder ocupar dicho cargo, conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo cual, me permito solicitar al diputado secretario que le dé lectura del currículum de la persona propuesta. Con su permiso, señor presidente. Vicente Aguilar Rojas es originario de Chetumal, Quintana Roo. Tiene estudios de maestría en administración por el Instituto de Estudios Universitarios. Es también licenciado en Derecho por la UCRO. Ha sido magistrado electoral y presidente de la Comisión de Difusión del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo de 2015 a 2018. Ha sido consejero electoral y presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de Quintana Roo de 2012 a 2015. Fue consejero local del Consejo de Administración de la Cruz Roja Mexicana de la Delegación de Chetumal, Quintana Roo, en el 2012 hasta el presente. Es integrante del Patronato de la Universidad de Quintana Roo desde 2013 a 2017. En el gobierno del Estado, fungió como director general de la Dirección General de Notarías de enero de 2007 a enero de 2012. Asimismo, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, fue director jurídico de octubre de 2002 a diciembre de 2006. En el fideicomiso, Fondo de Garantía y Administración para la Construcción de un Centro de Producción y Comercialización Agroindustrial, fungió como secretario técnico en el año 2004. Asimismo, en la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado de Quintana Roo, fue jefe de lo contencioso y director general de jurídica fiscal de enero del 2000 a septiembre de ese mismo año. De la misma forma, en la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural del gobierno del Estado de Quintana Roo, del 99 al 2000, fue asistente de director jurídico. Lo mismo, en la Delegación Federal de Quintana Roo de la Procuraduría Agraria, también fungió como jurídico, como becario jurídico, dando asesorías legales de 1997 a 1999. Es cuanto, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, ¿algún comentario respecto de la propuesta del nombramiento? Tiene el uso de la voz la diputada Susana Hurtado. Muy buenos días, Presidente. Muy buenos días, compañeros diputados de la décima séptima legislatura. Yo me quiero congratular contigo por haber escogido un nombre que conozco y lo conozco desde hace mucho tiempo. Un nombre íntegro, un nombre de mucho trabajo, un nombre conocedor precisamente de las leyes y que creo, desde luego, hará un excelente trabajo. Una envidia, pero envidia de la buena, te quiero decir, Omar, por haber escogido una persona como es Vicente. Yo conozco a Vicente desde hace mucho, mucho tiempo. Sé que es un hombre muy capaz. Sé que es una persona que se entrega totalmente a su trabajo y que además da más de lo que debe de dar. Hoy le queda, ahora sí, el cargo del secretario técnico de esta comisión, que es muy, muy importante. Muy bien lo sabe el presidente de la Comisión Anticorrupción, que es un tema muy álgido y que es un tema que va a haber con todas las comisiones y que tiene que haber un secretario técnico más hoy por hoy, que ayer de alguna forma se tomaron las decisiones de tomar algunos cambios de los lineamientos precisamente conforme al propio secretario técnico. Y que me queda, reitero, me queda muy claro que harás perfectamente bien tu función, Vicente. Y pues ya vieron, un currículum muy extenso y quien lo conoce sabemos que va a ser un excelente trabajo. No me, ahora sí, no me canso de halagarte porque te conozco, conozco de qué familia vienes y conozco también el tema de tu trabajo que te entregas plenamente. Felicidades, en verdad vuelvo y reitero a la comisión, tendrán un excelente secretario técnico, pues enhorabuena y adelante. Yo no soy de la comisión, pero también tengo voz, en este caso no tengo voto, pero sí te podría decir que mi voto sería para ti. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bienvenida. Muchas gracias, Omar. Tiene el uso de la voz el diputado Hualdad y Nieto. Con su permiso, señor presidente, compañeros de la comisión. Me sumo a las palabras de la diputada Susana Hurtado. También conozco desde hace muchos años a Vicente. Es una persona íntegra, es una persona que tiene ya muchos años, no solamente de conocimiento del derecho, sino en administración pública. Y creo que es necesario para esta comisión, es necesario para poder avanzar en los asuntos trascendentales que han quedado pendientes. Y pues bienvenido, bienvenido. Y pues muchas felicidades y avanzar con este tema. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Cintia Millán. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Pues bueno, de igual manera, reconocer, pues le antecede, pues una cartera importante de trabajos hacia atrás y bueno, hacia adelante, porque hacia el futuro. Creo que hay mucho pendiente dentro de esta comisión. Hay mucho que trabajar. Y bueno, será muy importante el desempeño que se realice desde esta Secretaría Técnica, que estoy segura que de la mano de usted, pues se podrá lograr los objetivos que se tienen. Habrá que tener mucha apertura. Habrá que tener mucha conciliación. Habrá que tener mucha dedicación hacia la ciudadanía, porque eso es lo que se necesita. Y estoy segura que en manos de usted se podrá lograr esos objetivos. Enhorabuena y felicidades. Gracias, diputada. Una más de agregar algo. Adelante, diputada. Aparte de apertura, yo creo que más que apertura, mano dura. Es el tema precisamente anticorrupción. Es el tema que tendrá que ser más escabroso. Y a lo mejor en esta comisión, algunos en esta comisión van a ser incómodos, porque en su momento tendrán que señalar, hacer referencia de lo que es esta propia ley, de lo que es esta propia comisión. Y que bueno, tendrás que tener mucha apertura. Y tendrán, todos los diputados tendremos que tener mucha apertura. Pero también tendremos que ser mano dura cuando en su momento así se requiera. Gracias, diputada. Bueno, me permito hacer uso de la voz, agradecerles sus comentarios, sus comentarios de confianza. Como ya vieron, pues es una persona que se eligió, no por un tema de amiguismo, de ecuatismo, sino por un tema de experiencia laboral. Un tema que, por eso sí que un currículum le respalda, que le antecede. Y que pues también, además de sus comentarios de confianza, pues espero obtener su voto de confianza en breve. Es cuanto. Gracias. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación la propuesta de nombramiento presentada. Se somete a votación la propuesta de nombramiento presentada. Diputada Cintia Yamilé Millán Estrella. A favor. Diputado Omar Antonio Martínez Rodríguez. A favor. Diputado Gualdad Nieto. Diputado presidente, le informo que la propuesta de nombramiento ha sido aprobada por unanimidad de tres votos de los presentes a favor. En tal virtud, se declara aprobado el nombramiento presentado. Es secretario técnico de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, el licenciado Vicente Aguilar Rojas. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputado presidente, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las 10.29 horas del día 12 de octubre del 2022. Muchas gracias a todos por su amable asistencia.